Se han preguntado cómo ganar dinero por internet siendo adolescente Y es que he estado viendo videos por internet que te enseñan a hacerlo supuestamente Pero la verdad es que poco o ninguno de esos videos funcionan Es por eso que creé este video donde te enseñaré las 5 formas para ganar dinero por internet siendo adolescentes Más efectivas Así que dejémonos de tanto bla 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 y comencemos con el video Comencemos con la forma número 1 para ganar dinero por internet siendo adolescente Y este es el ser community manager Y ya se te estarás preguntando Fernando que es ser community manager El community manager es el que responde mensajes El que publica, el que crea los videos de una empresa El que gestiona las redes sociales de una empresa Ya sea TikTok, Instagram o Facebook, cualquier red social Pero es el que se encarga de gestionar las redes sociales en general de una empresa Todos los adolescentes utilizamos las redes sociales para ya sea publicar nuestros videos O para ver videos Pero todos sabemos cómo funcionan Y lo mejor de todo es que estas empresas grandes no saben cómo utilizarlas Ahí es donde tú puedes entrar y puedes ofrecerles tus servicios a ellos Donde tú les podrías llevar sus redes sociales y así beneficiarlos a ellos Y ahora te preguntarás cómo consigo esos clientes Fernando, ¿cómo consigo esos clientes? Ya sé que tengo que ofrecer ese servicio Pero ahora cómo consigo llegar a esa empresa que necesita mis servicios y que me contraten Te recomiendo dos formas para hacerlo Número 1, la plataforma de Fiverr Ya te la he recomendado en anteriores videos Esta plataforma te permite tú publicar tus servicios Y que las personas o empresas o negocios o pequeños emprendedores Puedan ver tu publicación, por así decirlo O tu trabajo y ellos contratarte Y número 2, te recomiendo utilizar los grupos de Facebook Donde hay muchas personas que buscan estos servicios Y preguntan constantemente para ver si alguien los puede ayudar Y tip número 3 que te voy a dar para conseguir clientes Es que vayas a las empresas Ve personalmente y ofréceles tus servicios O envíales un mensaje de texto por Instagram No importa, lo importante es que te pongas en contacto directo con ellos Y que les digas qué ofreces Pasemos a la forma número 2 para ganar dinero por internet siendo adolescente Y este es el ser diseñador gráfico Así es, el ser diseñador gráfico actualmente es uno de los trabajos más demandados por internet Basta con que sepas utilizar algún tipo de programa de edición Ya sea Photoshop que es el que más yo te recomiendo aprendas a utilizar Pero te preguntará Fernando ¿Cómo logro aprender a utilizar Photoshop? Programa de edición para fotografía Te recomiendo utilizar el mejor amigo que es tuyo Y mi mejor amigo que es YouTube Ahí hay miles de videos que te enseñan a utilizar estos programas Basta con que vayas a YouTube y pongas Cómo utilizar Photoshop, cómo descargar Photoshop Y ya tienes todas las herramientas No necesitas nada más, únicamente tu computadora obviamente Ahora pasemos a cómo conseguir nuestros clientes Para nosotros ilustrarles fotos, ilustrarles logos o trabajar como ilustrador Te recomiendo nuevamente utilizar la plataforma de Fiverr Donde puedes ofrecer tus servicios como ilustrador gráfico Y ahora antes de seguir con el video Te tengo una noticia Y es que he creado un grupo privado de Discord Este grupo privado está disponible para pocas personas Así que ve y aprovecha Este grupo lo utilizaremos para compartir ideas Formas de ganar dinero por internet Para que si ustedes tienen dudas ahí las hagan Si ustedes tienen algo que preguntarme yo les estaré respondiendo Cuando salga un nuevo video ahí lo voy a anunciar Así que únanse en la descripción del video Les estaré dejando el link para que vayan y se unan a nuestro Discord privado Pasemos a la forma número 3 para ganar dinero por internet siendo adolescente Y este es el ser editor de videos Y eso te lo digo porque actualmente yo en mi tiempo libre Me dedico a editar videos a algunos clientes que tengo Y relativamente pues me va bien Aquí te dejaré las ganancias de lo que he ganado actualmente en el último mes No vivo de esto pero es un ingreso extra que me llega a mi bolsillo Únicamente para trabajar de esto necesitas editar videos Ok necesitas saber editar videos Yo te recomiendo el programa de Adobe Premiere Que es un programa donde puedes editar videos profesionalmente Pero te preguntará Fernando ¿Cómo aprendo a editar videos en Adobe Premiere? En YouTube hay miles de videos que te enseñan a hacerlo YouTube siempre será tu mejor amigo Hasta hay cursos gratis que te enseñan a hacerlo De personas que ya han creado esos cursos Así que te recomiendo ve a YouTube y pon ¿Cómo aprender a editar en Adobe Premiere? Y te saldrán miles de videos y aprovecharlos a tu favor Y te preguntará Fernando ¿Cómo consigo clientes para editarle yo los videos? Nuevamente te recomiendo la plataforma de Fiverr Perdón por ser tan pesado con esta plataforma Pero es que es la que mejor funciona para conseguir clientes En serio si no están ahí Vayan y consigan clientes ahí O te recomiendo la otra plataforma que es similar a esta Que es Workana Donde funciona muy bien también ofrecer tus servicios como editor de video Pasemos a la forma número 4 Para ganar dinero por internet siendo adolescente Y este es el ser YouTuber No Instagramer, no TikToker, no Twitter No, YouTuber ¿Por qué te recomiendo crear videos antes en YouTube Que en otras plataformas? Porque YouTube paga Ok si tú cumples los requisitos que YouTube te pide para monetizar YouTube te va a pagar Otras plataformas como TikTok, Instagram, Twitter, Facebook No te pagan Ahora este método para ganar dinero por internet Puede ser muy tardado Tienes que verlo como algo a largo plazo Ok no ganarás dinero el primer día que subas tu video Porque no cumples los requisitos aún Tienes que verlo como un trabajo a largo plazo Como algo que te va a dar dinero pero no ahorita Sino a largo plazo Los requisitos para tu poder monetizar o ganar dinero con YouTube Son los siguientes Número 1 Tienes que tener mínimo Mínimo mil suscriptores Y número 2 Tienes que tener mínimo 4000 horas de visualización en tus videos en el último año Si tú cumples estos requisitos empezarás a ganar dinero Pasemos a la forma número 5 para ganar dinero por internet siendo adolescente Y este es utilizando el marketplace de Facebook ¿Qué es el marketplace de Facebook? Pues es la tienda de Facebook donde te permite vender lo que sea Literalmente lo que sea Aquí puedes vender calcetines Ropa en general Zapatos Consolas Celulares Lo que se te ocurra acá se vende Todos tenemos ropa, zapatos, etcétera Celulares Consolas que ya no utilizamos Que ya nunca Que las tenemos ahí tiradas Y que podría venderlas a personas que si las quieren Basta con ir a la plataforma de Facebook Ir al apartado de la tiendita de marketplace Hacerlo público y las personas ya estarán viendo tu publicación Y los que estén interesados se contactarán contigo Y te comprarán tu producto Recuerden que en la descripción de este video les estaré dejando el grupo de Discord Para que vayan y se unan Recuerden que este grupo es limitado No cualquiera se va a poder unir Así que vayan y aprovechen ahorita que pueden unirse todos Recuerden suscribirse, activen la campanita Y gente, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!